hola amigos de youtube aquí estamos en el tema de mi micrófono y estamos en el tema de aquí en towncraft en el anterior episodio hicimos... no eso yo lo hice eso yo lo hice si yo creo que si lo hice fuera de cámaras este es un horno infernal este es un crisol que nos da daño porque esta mágico pero bueno tengo una sorpresa para ustedes he investigado mucho y como ven yo ya terminé otro yes y bueno descubrí muchas cosas a ver aquí sí he descubierto he descubierto nuevos aspectos muchísimos he visto miren todo eso he descubierto pero lo más increíble es que visto aquí las gafas como se hacen entonces están con uno y con dos tomómetros pero lo más increíble es esto la infusión solo me faltan las asas pero ya todo esto lo he desbloqueado me costó un mogollón me adoré mucho pero bueno les voy a enseñar como se hace esto a ver como se hace el este y ahora como se hace esto lo ponemos muy fácil ponemos esto lo ponemos aquí y aquí una línea completada no tengo más cosas de escritura no tengo más cosas de escritura así también se gustó entonces este es potencia potencia e ignis porque es que potencia e ignis sordo e ignis ignis yo creo no no despítulos me van a llevarles despítulos agua si entonces ordo aquí y ya todo se monta 10 otra línea completa esto ya es competente, o sea, es regalado se ha regalado voy a hacer 3 si, yo creo que si tengo que hacer 3 ahí está Gronik M120 se hace de esta manera, muy fácil pero difícil porque necesitamos estos 2 de Nitor uno de estos y uno de ámbar claro, me dijeron que, esa es la moderada que yo tengo lo que estaba diciendo antes infusión fragmentos enderpearls yo creo que estoy preparado no jodas no jodas infantil si no me crean no jodas uno no 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 necesitamos uno ya verí para regalado ¿y dónde está eso, Santi? pues está aquí, mira piedra piedra arcana y así se hace pero ¿cómo se hace esto? no jodas con piedra uff no ya si si je me sigue todo eso, en serio Y ya tenemos el aire. 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 Y ya tenemos el aire.